de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1548 para hoy viernes 19 de enero del 2024. Y a continuación en presencia de nuestro delegado, el número ganador para Colón Anoche es 4-3-1-3. Repito, el número ganador es 4313. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 4313. Felicidades a todos nuestros ganadores, no olviden comprar nuestro raspa y listo en los puntos autorizados, la Perla lo tiene todo. Feliz noche.